¡Hola amigos de Espectapop! ¿Cómo están? Mi nombre es Eduardo Rueda y estoy feliz de que nos acompañan en esta tarde. El día de hoy nos venimos al backstage de una puesta en escena que lleva nada más y nada menos que 12 años en cartelera. ¿Qué les parece si vamos a ver qué fue lo que pasó allá atrás del telón? Seguimos en el backstage de Toc Toc, esta puesta en escena que ustedes pueden disfrutar en el Teatro Fernando Soler. Y bueno, pues acá estamos, más backstage no puede haber y más camerinos no puede haber que se estén preparando acá. Pues está con nosotros Sandra Quiroz. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy contenta de que nos acompañen. Tienen que venir de verdad a morirse de la risa con Toc Toc. Se las recomiendo muchísimo porque les garantizo que va a ser hora y media de olvidarse de la vida, de olvidarse del estrés y de morirse de la risa. Vénganse al Teatro Fernando Soler. Y también está con nosotros, pues, la más, la única y la original, bella, bella y preciosa. Está con nosotros Lola Cortés. Qué genial estuvo eso. ¿Qué fue eso? ¿Cómo estás? Bien. Bienvenidos a todos aquí al camerino de Toc Toc. Disfrútenlo mucho. Sí. Pues la verdad es que sí lo disfrutamos y a ustedes también se ve que lo disfrutan. Gracias, mi amor. Actualmente. Y también está Meraki. ¿Cómo estás? Hola. Bien. Hola. Hoy es su día. Sí, ya vimos. ¡Ay, qué nervios! Pero explícanos por qué es tu día. Porque hoy es mi presentación a prensa del personaje de Lulu. ¿Y estás nerviosa? Muy. Muy. Pues qué padre. La verdad es que... ¿Ustedes creen que no nos ponemos nerviosos? Es un terror porque además no te pasa... A mí me pasa. Digo, no sé a ti, salgo. Pero es como... Es ese día de, por favor, que hoy no me equivoque. Sí, claro. O sea, me puedo equivocar cualquier día. Hoy no, por favor. Hoy no, por favor. Hoy no, que no me tropiece, que no me equivoque, que todo eso. Entonces, sí, sí entendemos. Nos dan hasta pesadilla, ¿no? Sí. O sea, te da como que la pesadilla de que vas a salir a escena y estás aquí y oyes tu pie y tú estás en el camerino. O vas a hablar y ya se te olvidó. O no encuentras tu vestuario. O sea, son pesadillas ahí muy raras de una noche antes, ¿verdad? Sí. Realmente. Sí, qué horror. Pues es que viene todo mundo, ¿no? Viene tu familia, vienen tus amigos, viene la prensa. Bueno, nada más por no ponerte más nerviosa, ¿no? No. Gracias. Ya la ayudaste. Lo va a hacer muy bien. Gracias por relajarme. Oigan, pues 12 años de estar en cartelera de esta puesta en escena se ha dicho muchísimo. Pero la verdad es que, pues, la puesta en escena sigue porque al público le encanta. Ya fue a dar la vuelta al mundo, ya regresó, la pandemia y todo. Y, bueno, ¿qué tal les está yendo? La verdad, yo estoy muy, muy, muy agradecida porque acabamos de develar nuestra placa de 500 representaciones. Y 500 representaciones en el teatro así ya normal es un reto porque la gente, desgraciadamente, pues, no tiene tanto la costumbre de ir al teatro. Poco a poco se ha ido como mejorando mucho, pero con pandemia me parece un reto extraordinario llegar a tener las 500 representaciones porque sí ha sido una época para el teatro de sobrevivencia. ¿Sabes? Yo siento que el teatro está respirando por la herida constantemente, tratando de sobrevivir. Y la verdad es que todo eso se ha logrado gracias a ser comunidad, a un trabajo en equipo entre ustedes que nos ayudan muchísimo a correr la voz, a que la gente sepa que el teatro es un espacio libre de riesgo. Hay espacio entre las butacas, todas las medidas de sanidad que tenemos para que la gente pueda entrar. A nosotros nos hacen la prueba todas las semanas. En fin, se ha tenido todo el cuidado necesario. Entonces, la verdad, 500 representaciones hoy en pandemia me parecen un logro muy, muy aplaudible. Estamos súper contentos. Aparte, la gente se la pasa en el súper. O sea, que si van al súper, que vengan aquí también, ¿no? Oye, Lola, yo quiero preguntarte un poquito porque has estado, ya cambiaste, hiciste un switch ahí con un personaje. Ahora estás presentando otro personaje que lo vimos. Pues es que estamos haciendo, hicimos el switch al mismo tiempo. Estamos, decía, al reto vamos a empezar a, nos van a traer, pero para limpiar el teatro. Ah, exacto. Sí, 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 estamos haciendo de todo. La verdad es que es padrísimo porque estos switch, lo que te ayudan muchísimo artísticamente, personalmente, haces empatía, ves cosas en tu compañía. A mí me ha tocado que veo una blanca que digo, yo quiero ser esa blanca. Y entonces estoy tratando de meter poquito a poco cositas que tiene San que me encantan. San, me gusta ver el personaje a través de los ojos de otras personas. Y San tiene como el personaje muy bien, digo, sí. Y también, hacia el personaje que estaba haciendo San, casi me dio un paro cardíaco. Entonces, me voy a morir. Pero es muy enriquecedor para el actor, estar switchando es muy enriquecedor. Y creo que al público le gusta muchísimo. Y bueno, lo que se hacía, ¿no?, con mentiras, de que switchábamos, ayuda mucho. Al público le gusta, a uno como artista le funciona, al productor también, al público. Así que estoy contenta, muy contenta. Y así no es monótono, ni se cansa, ni nada. La verdad es que soy una persona bastante metódica, entonces no me canso. Soy bastante monótona en ese sentido. Por eso me gusta el teatro. No me voy a llevar una sorpresa en el sentido de que no sé qué vaya a pasar. Porque aunque cada función es completamente diferente, llegas con un diferente estado de ánimo, el público es diferente, no sabes lo que va a suceder. Pero me encanta yo tener un personaje y enriquecerlo y salir todas las funciones. Amo el teatro. O sea, de verdad, soy una rata de teatro. Amo el teatro. Pero esto también le pones como la sal y la pimienta. Sí, es padrísimo, padrísimo. Está rico, rico, sí. Qué padre. Y pues, bueno, ahora dándote un respiro después de los musicales y todo esto, ¿no? Que, pues, bueno, te vemos en cualquier obra de teatro, así sea microteatro, o sea, este teatro en corto, otra hora, y, pues, andas en todo. Pues ahí andamos, viejo. Ya sabes que me gusta el teatro. Me encanta, lo defiendo a capa y espada. Ahora, este, soy una persona que vive de esto, que es, es, mira. Ah, no, nos vemos distorsionados. A ver, ¿ahí? Eh, soy una persona que vive felizmente en el teatro y del teatro y para el teatro. Pero, eh, no puedo decirte en qué momento me enamoré tan apasionadamente, pero sí puedo decirte que en qué momento el teatro me abrió las puertas cuando todo lo demás estaba cerrando, que fue cuando la veía y la bestia. Entonces, tengo muchísimo agradecimiento con el teatro, con el público, con la gente de teatro. Pero, soy una persona bastante leal y todos los que me conocen saben que llevo años trabajando con el señor Morris Gilbert, Mejor Teatro o CESA. Estoy muy contenta, muy contenta, viejo. Me encanta. Te vemos, te vemos contenta. Gracias, papacita. Y lo transmites a las nuevas generaciones, mira. Pues es que espero transmitirles eso y no las pechadas a perder. ¿Qué hago de repente? Y así la ardilla está corriendo en el césped, mi ardilla en el cerebro y no viene ningún texto y yo hago así como. No, la paso muy bien. Me encanta. Además, son generaciones muy estudiadas que han trabajado mucho, que saben lo que quieren hacer, que saben por qué están aquí. Es maravilloso. Hay mucho que aprenderles a las nuevas generaciones. Pues en mi época no podíamos estudiar el teatro de esta manera. Y ahora, me encanta todo lo que está, por ejemplo, en este caso esta niña viene y nos da. Es un manejo de energía padrísimo y la veo en el escenario y cómo va creciendo y cómo se va puliendo. Me encanta. Me la paso muy bien. Sí. Los vemos aparte. Es una compañía bastante unida. Van integrando elementos, cambian algunos, llegan otros. Y bueno, platícanos un poquito, porque hemos platicado de todo, excepto de que es Tok Tok. Cuéntanos. Ah, bueno, pues es la primera vez que voy a decir que es Tok Tok. Pues es una obra de teatro donde lo que sucede es que se encuentran seis personajes que sufren de trastorno obsesivo compulsivo. Cada uno tiene un trastorno distinto y se encuentran en una sala de espera. Ellos están ahí porque van a ver a un doctor ilustre que cura los trastornos, que nunca llega y entonces ellos empiezan como a buscar la manera de dialogar y de combatir sus trastornos. ¿Y cuál es tu personaje? Se llama Lulu y su trastorno es que repite ecolalia y palilalia. Y eso quiere decir que repite todo lo que dice dos veces y a veces también repite las últimas sílabas de lo que dicen los demás. Yo creo que es uno de los personajes más recordados por la gente porque sales de aquí y haces el chascarrillo, ¿no? Todo el tiempo. Repite. Yo salgo del teatro. Ayer justo salí del teatro y unos espectadores iban pasando y me decían, adiós, Lulu, adiós, Lulu. Ya toda la gente me habla doble siempre. Sí. Excelente. Pues ahí está la premisa para que se vengan al teatro, que vengan a esta puesta en escena que no está saliendo de gira, que a pesar de la pandemia, pues aquí siguen. Sobrevive. Y entonces, pues aquí nada más y nada menos van a ver a Estel en caso, ¿verdad? Y pues los van a ver, aparte, súper sequita porque el teatro está no tan grande. El teatro está, la verdad es que está muy bien para ser teatro de cámara. Está perfecto. Hay todas las medidas de sanidad posibles. Como lo decía Sam, cada semana nos están haciendo a nosotros las pruebas. No solo a los actores, a todo el equipo de trabajo nos hacen la prueba. Tienes que venir con el cubrebocas. Se está checando que nos quiten el cubrebocas. Todo, todo, todo. Van a encontrar aquí un lugar seguro y un lugar para divertirse y olvidarse de todo lo que puedan estar pasando. Perfecto. Pues ahí está la invitación para que vengan al teatro. Y nos vemos pronto. Yo soy Eduardo Rueda. Adiós. Chao.